Chiquillos, tiña es un festival, música junto al mar, humor. ¿Quién va al humor? Oye, Jennifer Warner, tengo información sobre él. Me encanta, me encanta, me encanta. Vamos, vamos. Lo primero que les quiero decir es que en una semana más me dicen que se confirman los nombres del humor. O sea, no hicieron caso. Efectivamente estaban atrasados y en una semana más ya conoceremos cuáles son los próximos nombres del humor. Me dicen además que hay 50 nombres en carpeta. De esos más de 300 que se presentaron que estábamos hablando, hay 50 nombres en carpeta y están manejándose a tal nivel porque no quieren que intruso se los cuente otra vez. Porque todos los años lo contamos, hay que decirlo. Lo está manejando solamente Alex Hernández. Está manejando los nombres que finalmente serán los que se van a echar a la pelea. Entre muchos me dicen que se han presentado y están en esa carpeta. A ver, a ver. Pero espera, Ale, Ale, espera. ¿Tú nos vas a contar los que quedan dentro de ese grupo de 50? Exactamente, no tengo los 50 nombres para nada, pero tengo algunos conocidos y de los que nosotros incluso hemos hablado. Hay políticos. Que nos gustan y que se han... Hay políticos, ¿eh? Hay políticos. Hay algunos que yo creo que se han metido en la política al menos. Hay buenos por el humor en la política. ¿Alguno que se viste blanco y que cobró caro? ¿Uno que se viste blanco y que cobró caro? No, el que se viste de blanco y que cobró caro me dicen que mientras esté Alex Hernández ahí no va a volver a ir. ¡No! Ya les cuento por qué. ¡Saludos! Hoy ya les contaré por qué. Entre los muchos momentos, entonces. Dale, dale. Del clásico del humor. A ver. Siempre hay un clásico, ¿no? Sí, ya. Charola Pizarro. Mira. Estarían teniendo de los clásicos en el humor. Uno de los que habría presentado su show es el Charola Pizarro. Ya. Otro de los que el año pasado estuvo a punto de ir, pero que al final optaron, ¿se acuerdan? Por Jaja Calderón. Nancho Parra. Mira. Nancho Parra. ¡Epa! Nuevamente esta caseta. Pero tengo una pregunta. Si tú te ofreces, me imagino que tu valor igual baja un poquitito, ¿no? No, pues sí. Pero es que esto es como un casting que tienes que hacer con todo. Yo creo que depende del artista para hacerte en esa rol. Y pregunto no solamente por los dos que dijiste, porque también por Estefan Kramer, que es un humorista que siempre lo han buscado, que debe decorar sus billetitos, pero si ahora se ofrece, es más bonito, ¿no? Mira, parece que entre los que te ofrece, te ofrece como que parten en seis millones siempre. Ah, ya. Como que es el que siempre le tiran seis millones. Le tiran al tiro a todos. Y que algunos se sienten ofendidos y no vuelven mal. Bueno, tenemos entonces, les dije, Charola Pizarro, Nancho Parra. Voy a anotar. Pancho del Sur. También estaría entre los clásicos que están planteando, me dicen por ahí. Y estos que yo no los conozco, me estoy reservando a las mujeres para el final, porque me parecen las más interesantes. El postre siempre es para el... Claro. Impact Show. Impact Show. Uy, me suena, pero no los cacho bien. Yo también. Sentía que era una foto. Yo también. Yo también. Tenía que... No, no, pero ellos no son los que estaban en un programa de televisión un tiempo. Ah, parece que sí. Que estuvieron, no creo estarlos confundiendo, pero que tuvieron una participación más menos estable, entre comillas, en algún programa de televisión. Según su nombre, parecerían como de estos que son así como, más bien que vienen como de la tradición del humor callejero, pero no sé. Claro. Estoy segura, no me atrevo a decirlo, porque es solo su nombre lo que me hace recordar eso. Y de las mujeres, son dos nombres que nosotros hemos barajado. ¡Ay! ¡Vamos, vale, vamos, vale! Me hablan de... ¿De quién? ¡Ay! Yamila Reina y Belén Mora. ¡Uh! 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 Esos serían los dos nombres de mujeres que en este momento están en esa carpeta. ¿Qué podría ser? Aparte de muchos nombres nuevos del estándar. Ahí por lo menos el próximo son unos 50, o sea, esos 50 se conforman con más nombres. ¿Y qué es lo que la lista? Entonces estaríamos en condiciones de decir que en solo 7 días más vamos a tener la exclusiva de poder darle toda la lista de comediantes, humoristas que van a estar en el próximo festival de viña.